Se cumple un año de que llegaste, llegaron a la Federación Mexicana de Fútbol con un proyecto renovador, esperanzador, al mismo tiempo con la urgencia de transmitir eso al gran sector del fútbol que venía muy lastimado, con muchas dudas, con enojos, con desesperanza por el proceso mundialista. ¿Cómo ha transitado este año para ti en esta nueva estructura tan poderosa, al mismo tiempo que frágil se puede decir, por lo que hay en juego, por muchas situaciones que luego se manejan sin demasiada profundidad, con mucha ligereza? ¿Cómo te has sentido? Me gustaría empezar por ahí la entrevista en este año de trabajo. Bueno, primero creo que describes muy bien cómo llegamos, llegamos después de una actuación que no fue la mejor en Qatar, que no pasamos a segunda vuelta, estamos muy acostumbrados en México al menos a pasar a la segunda vuelta. llegamos también en el contexto de no haber calificado a Juegos Olímpicos, ni en hombres ni en mujeres, no haber calificado a la Copa del Mundo femenil, que realmente teniendo cómo hacerlo, porque estábamos en casa y no se logró, entonces sí hubo que meterse de lleno a la reestructuración de selecciones nacionales, me iría más allá, a pocos días de haber entrado, fue la derrota de 3-0 con Estados Unidos en la semifinal de la Nations League, lo cual nos llevó al cambio de cuerpo técnico, afortunadamente en ese momento se cambió el ánimo de la selección, se cambió, me parece, el compromiso y sobre todo el sentido de unidad y de grupo de la selección mayor, y se ganó la Copa Oro, pero lo más importante ha sido el poder reestructurar el área de selecciones nacionales, institucionalizarla de tal manera que hoy tenemos expertos en distintas áreas de ciencias del deporte, psicología, nutrición, aspectos de medición de fuerza y recuperación de los jugadores, que son importantes como apoyo. Hemos también integrado nuevos elementos a los cuerpos técnicos, además de la mayor, se hicieron otros cambios, trajimos un especialista también en porteros, o sea, estamos tratando de armarle una estructura a las selecciones nacionales que fortalezca el trabajo de los cuerpos técnicos, es una estructura institucional, que esa seguirá aunque haya cambios de técnicos. El otro aspecto importante fue darle la importancia que merece el fútbol femenil. En el caso del fútbol femenil, tuvimos un año histórico, después de la no calificación, en el 23 la selección se fue invicta en todo el año con la medalla de oro en Juegos Centroamericanos y del Caribe, y después la medalla de oro que nunca se había obtenido en Juegos Panamericanos, en Santiago, y una muy buena participación en la Copa Oro, que se llamó Copa Oro, pero fue realmente una Copa América, porque estuvieron las cuatro mejores selecciones de Sudamérica, en donde llegamos a la semifinal, con un triunfo sobre Estados Unidos. Entonces, digamos que hemos logrado al menos cambiar el ambiente y el entorno que hay en selecciones nacionales, un gran trabajo de visorías que está haciendo Andrés Lilini y su grupo también, buscando jugadores mexicanos, en México ciertamente, pero también en Estados Unidos y en otras partes del mundo. Queremos que estén los mejores mexicanos que se tengan en todas las selecciones nacionales, y hemos podido ya empezar a estructurar un proyecto al 2030, al 2034, con las selecciones nacionales, en donde empezamos ya a hacer visorías y seguimiento desde los 12, 13 años de edad, por una parte para selecciones nacionales y por otro lado, también buscando que los propios clubes de la Liga MX tengan la posibilidad de tener una mayor baraja de jugadores, de donde poderlos reclutar para sus fuerzas básicas. Así que le estamos dando mucha importancia, sí, dudablemente, a la selección mayor, pero sobre todo a crear una estructura que permita una mejoría en el mediano y largo plazo. Ibar, ¿qué tanto de este proyecto que está vigente, que están trabajando ustedes, que están concretando, nace de una descripción crítica, digamos, de lo que faltaba? Es decir, tú llegas, como bien nos recuerdas, hay una desesperanza, una desilusión, una amargura por unos resultados que no se habían dado en la selección, pero también otras cosas en selecciones menores. Es decir, ¿eso que pasó, eso malo que pasó, era producto de que estaban mal los procesos de trabajo o no? No puedo decir que estaba todo mal, hay un CAR que funciona maravillosamente bien, hay una estructura de apoyo a las selecciones que ya operaba desde entonces. El cambio que hemos dado es que hoy no estamos nada más a lo que el cuerpo técnico diga. A veces llegaba un cuerpo técnico con sus auxiliares, preparador físico, y se encerraban un poco, no había este trabajo de equipo, de grupo, y hoy quien venga a trabajar en selecciones nacionales tiene que entender que es parte de una estructura, en donde ciertamente el cuerpo técnico, sus auxiliares mandan en lo que pasa en la cancha, en la misma selección de jugadores, ellos son los que tienen, lógicamente. ¿Esto que tuviste es parte válida de una gestión deportiva? ¿Tú sabes de esto desde hace muchos años o es que estaba mal? ¿Se había permitido este tipo de actitudes, de procedimientos, porque faltaba disciplina o porque no había personalidad del lado directivo o proyecto? Mira, yo no llego pasando Catar, yo y Juan Carlos y yo después llegamos prácticamente seis, siete meses después de lo que pasó en Catar. Ya con el herido curado y cocido. Pero no te puedo hablar de, o sea, escuchas cosas y si escuchas que existía a veces este clima y no hablo de una persona en particular, que podría existir este clima de que el cuerpo técnico era el que decidía todo. Y hoy lo que, repito, queremos hacer es una estructura institucional para apoyar en todas las áreas que requiere una selección fuera del trabajo técnico. Y el otro cambio importante es que hemos juntado a los cuerpos técnicos, tanto a Jaime y a todos los de las menores encabezados por André Lillín y a la misma Andrea Rodeva con Pedro López, para establecer qué buscamos en las selecciones nacionales, qué tipo de juego queremos. Y eso se refleja, uno, en lo que tratamos de que se vea en la cancha, pero también en qué tipo de jugadores vas a escoger. Es un juego que ya lo describió Duilio y Jaime en la última conferencia de prensa, un juego que se basa mucho en una gran dinámica, en un desgaste físico, en aprovechar las cualidades naturales que tiene generalmente el jugador mexicano de una gran resistencia física, aunado a una buena técnica individual. Entonces, tratar de aprovechar las fortalezas del futbolista mexicano, un fútbol que está obligado a un trabajo de conjunto, que no tienes a un Messi, a un Mbappé, que te generan un juego distinto. Entonces, el fútbol mexicano me parece que se tiene que basar en este trabajo de equipo. Entonces, estamos tratando de trabajar al revés, trabajar, es decir, al revés en un sentido de a dónde queremos llegar, qué tipo de juego queremos lograr y todos trabajamos en esa dirección. ¿Hay un modelo específico, exitoso, que ustedes estén reclamando? Si te refieres a un modelo de otro país, bueno, te describí lo que los mismos técnicos han plasmado como a dónde, cómo queremos que juegue el fútbol mexicano. Yo siempre he creído, desde otros puestos directivos que he tenido, que hay que tomar lo mejor de quien lo haga mejor. En el caso de los franceses, por ejemplo, tienen un modelo muy exitoso de gestión con jugadores menores de 14 años, en donde los buscan, los integran, trabajan de manera muy cercana con ellos. Nosotros estamos planteando un nuevo modelo de trabajar con la sub-15, sub-14, sub-13, en donde estamos buscando que el campeonato nacional, que se hace a veces junto con la CONADE, y donde viene lo mejor de cada estado, saquemos una selección de ahí. Tenemos ya una selección nacional que tiene Andrés Lilini, y buscaremos también traer selecciones de una serie de visorías que se están haciendo en Estados Unidos de México-americanos, juntarlos en una supercopa y sacar de ahí lo mejor de esos jóvenes y tener un seguimiento puntual con ellos de mucho más semanas durante el año, de más cercanía, para sentar las bases correctamente desde ahí. Por eso es que te digo, sí, a tu pregunta, sí buscamos tomar modelos exitosos de otros países. No es que queramos jugar como ellos, queremos jugar como mexicanos, y como nos va mejor a los mexicanos, pero tomando elementos importantes. El otro tema fundamental es la parte de la capacitación de los entrenadores. Necesitamos que los entrenadores en general, en todo el fútbol mexicano, tengan mejor nivel, y estamos en este momento gestionando ante varios países europeos para tomar su modelo de capacitación que está adecuado al de UEFA PRO y mejorar y elevar el nivel de capacitación en el Sistema Nacional de Capacitación de la Federación para Técnicos. Quisiera volver sobre este tema que es riquísimo y que creo que importa que la gente entienda muchísimo el trabajo que se tiene que hacer para darle estructura a algo que después genere éxito, que creo que es lo que ustedes están intentando hacer. Pero te quiero preguntar algo, y míralo, yo sé que llevas años en esto como directivo, has estado ya en el fútbol también, después de tu etapa de gran deportista de alto rendimiento, pero casi siempre que termina un ciclo mundialista, se habla de que se entregan informes. Y yo no sé si eso sea cierto o no. Bueno, informes a veces de naturaleza técnica sobre qué explica determinado resultado o que no se haya conseguido. ¿Existe eso? Es decir, si tú quisieras ahorita, desde el cargo que tienes, decir, quiero ir al archivo y ver cuál fue la explicación de los resultados del 86, del 98, del 2002, del 2006, ¿existe o es un poco un mito eso? Porque te preguntaría sobre Qatar, es decir, si hubo, pese a que no llegaste tú de inmediato, si hay un elemento documental que explique el proceso de trabajo que se hizo, no lo estoy calificando, ni estoy diciendo fracaso ni nada, simplemente, en donde tú puedas decir, a ver, ¿qué pasó? Quiero saber, quiero saber qué pasó. Sin que yo tenga que traer a los personajes y entrevistarlos, me dejaron este testimonio. Yo no lo he visto, pero lo que hemos hecho quizá me parece más, te da más información, que hemos hecho un montón de entrevistas. En esto que te hablaba de un poco definir el nuevo modelo y a dónde queremos ir, Duilio habló personalmente con todos los ex técnicos, no solo de Qatar, de Martino, sino anteriores a él, y habló sobre todo con muchos seleccionados nacionales, jugadores históricos de México, que nos hablan no solo de lo que pasó en Qatar, sino de lo que ha pasado antes. Y creo que eso nos da mayor información sobre los aspectos a cuidar, lo que tenemos que trabajar de más. Entonces, dudablemente, siempre sobresale el tema mental, el tema de la preparación, de la fortaleza mental, de la confianza del jugador en su capacidad. Es algo que estamos trabajando con un psicólogo que está trabajando ese aspecto. Entonces, bueno, sí hay un gran trabajo. Para esto que te hablo y que se ha definido como el modelo que queremos seguir, se hizo una gran consulta con actores importantes, que no solo nos aportaron elementos muy valiosos, sino que también agradecieron, dicen, oye, nunca se había hecho esto. O sea, que gracias por tomarnos en cuenta y tenían como muchas ganas de compartirnos esta información. Ibar, asentarías un poco este planteamiento, que a veces se ha vuelto un poco el lugar común. La Federación Mexicana de Fútbol funciona comercialmente de una forma impresionante, es decir, es de las estructuras similares la que quizá tenga dos mercados muy atractivos, muy activos, tanto en México como en los Estados Unidos, con todos nuestros paisanos. Es decir, es una máquina de generar espectáculo, de generar dinero o recursos, comercialización. Pero que ese desarrollo que ha tenido no ha ido a la par de su buen desarrollo, de su buen performance competitivo futbolístico. ¿Aceptarías ese principio? Acepto que comercialmente la selección se ha manejado bien, es decir, te genera recursos para tener un CAR que está entre los mejores del mundo y que se está remodelando para que las selecciones tengan un gran espacio donde entrenar, que ha permitido que los equipos sigan desarrollando jugadores. Hoy principalmente son los equipos de la Liga MX los que desarrollan casi todos los jugadores. Pero lo que sí te puedo comentar es que parte de mi trabajo en la federación y de lo más importante es poder unir todos los elementos de fútbol mexicano para que haya una continuidad. Y para eso te hablo de alguna de las cosas que iremos dando a conocer en los próximos días, semanas y meses, que es que queremos un torneo escolar donde participen todas las escuelas del país que quieran participar. O sea, queremos que el fútbol ya lo es, pero que lo sea más el deporte de base en las escuelas y que todas las escuelas tengan esa opción. Estamos modificando las reglas del fútbol infantil para que vayan más acorde a lo que beneficia más el desarrollo de los niños, que haya menos niños en la cancha, que no jueguen 11 contra 11 a los 6, a los 7, a los 8 años de edad. Estamos siguiendo modelos europeos en donde ellos ya han cambiado sus reglas hace años. Estamos haciendo un trabajo muy cercano con el sector amateur, como te comentaba, para que de la sub-15 para abajo haya un seguimiento y una formación de los mejores jugadores. Y a futuro estamos platicando con tanto la Liga MX, con Mikel y su equipo, como con las distintas ligas para ver de qué manera podemos integrar más el trabajo de fuerzas básicas con las ligas de desarrollo del país, con la TDP, con la Premier, con la expansión, porque creemos que subir la calidad y el nivel de competencia va a beneficiar su desarrollo y su crecimiento como futbolista. Una cosa es que sea bueno, que sea un buen futbolista, que técnicamente juegue bien, pero luego también viene la parte mental de cómo está preparado para enfrentar la competencia. Entonces estamos tratando de unir todas estas islas, que hoy podríamos decir al llegar que son medio islas, a que sea un ente completo de desarrollo deportivo. En la medida que logremos eso, con un proyecto enfocado más al 2030, 2034, creo que lograremos este crecimiento y esta mejora deportiva de la que hablas. Sí, 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 sí. Asumes de alguna manera que hace falta tener un mejor talento futbolístico, que nos hemos quedado un poco cortos en la historia del fútbol, no esta gestión, digamos, al contrario, siento que estás atacando por primera vez de fondo un tema que siempre lo tomamos en la superficie del resultado, pero nunca vamos hacia abajo. Y yo eso lo vi, te he escuchado y me importa mucho que se comunique. Y ahorita reiteraremos eso. Pero asumimos que sin decir nombres, sin que nadie se declare sentido, el fútbol mexicano se ha quedado corto en la detección, formación de talento. Mira, te lo digo porque te puedo hablar incluso de mi propia experiencia al compresidente de la federación, te jala en tiempos inmediáticamente la selección mayor, ahora más la selección femenil, que es sumamente importante, pero te jala más eso, te jala más el tema de los patrocinios, de buscar que eso siga funcionando, es natural. Quizá mi formación personal va mucho más orientada a la importancia de ese desarrollo integral del deportista y es por eso que estamos buscando eso. Pero te lo digo que es mi formación, me parece, y cuando lo he platicado con los socios, con los dueños, que también están muy a favor de que se haga, que volteemos hacia la base del fútbol mexicano. Y eso, para lograr eso que bien mencionas, cómo mejoramos el nivel del futbolista mexicano, bueno, uno creando este sistema de competencia continuo desde la niñez hasta la juventud, pero el otro tema fundamental es que tengamos un, que ayudemos a mejorar el nivel de los técnicos, tanto los que están estudiando, y una de las ideas que vamos a plantear con los dueños a futuro es que tengamos cada año, cada dos años, una actualización para los técnicos, que sea obligatoria, una actualización con distintos temas de actualidad en el fútbol mexicano y que ellos tengan la obligación de estarse actualizando para seguir vigentes en el fútbol mexicano. Creo que por ahí podemos lograr mejorar la calidad individual que nos va a dar como resultado mejores logros a nivel internacional. No lo dudo. Y Bart, estamos hablando del deporte sin duda, pero por mucho que más se practica en este país, y creo que tienes la fuerza por tu trayectoria, por estar en la Federación Mexicana de Fútbol, que tanto nos convoca, que tanto nos reúne al mismo tiempo, que nos giramos en torno a lo que de aquí se genera. Hay que aceptarlo como aficionados. Como para que esto se entienda también a nivel gobiernos. Es decir, si hablas de escuelas, me imagino que la Secretaría de Educación Pública tendría que jugar un papel de alguna manera de copartícipe del proyecto. Es decir, hablo casi de un gran diálogo nacional. Completamente. Y vamos por ahí. El programa que le vamos a plantear a las escuelas del país no solo es la organización de un torneo de fútbol escolar, para que además, dicho sea de paso, será un torneo planteado con las condiciones que tienen las escuelas de México, que son generalmente una cancha de usos múltiples, el tamaño de una cancha de básquet. Entonces, estamos planteando fútbol 5 contra 5, que es el que cabe en ese contexto. Pero tiene otro elemento muy importante. Es el programa que ya venía haciendo la Federación, que se llama Jugamos Todos, y que tiene que ver con el desarrollo de las habilidades motoras básicas de los niños. Les vamos a dar a los maestros, pero también los padres de familia lo pueden usar si gustan. Un listado completo de las habilidades que un niño debe desarrollar. Entonces, no es solamente meter el fútbol a las escuelas, sino que vamos a compartir la manera en que todos los niños de México puedan ser mejores atletas. Que si después uno decide no jugar fútbol y hacer otro deporte, van a tener mejores bases para hacerlo. Es decir, es un programa que va por dos vías paralelas. Vamos a meter el fútbol con un torneo y con un planteamiento, y con una ayuda incluso que nos da la FIFA para las escuelas. Y por otro lado, meter las bases de cómo crear o hacer mejores atletas entre la niñez mexicana, que también nos debe dar beneficios también en el fútbol mexicano. ¿Se cuenta con recursos para ello? Supongo que hoy, en época de redes, de lo digital, generar tutoriales sellados por la Federación, con un estilo, con normas, con procedimientos, puede ser algo muy atractivo que se difunda y que genere este conocimiento, este entusiasmo por hacer una mejor práctica de este deporte. Esa es la dirección en la que vamos. Es decir, aprovechando tanto los medios de comunicación de la Federación, hacer que ese conocimiento sea accesible para todos. Eso sí, no va a tener ningún costo, va a estar disponible para que cualquier padre de familia, cualquier niño, cualquier maestro de educación física que lo quiera usar o que lo quiera simplemente estudiar o revisar, lo va a poder hacer. Entonces, sí vamos a compartir desde la Federación con todos los estados de la República, a través de secretarios de Educación, a través de institutos del deporte y a través de las asociaciones estatales de fútbol, esta difusión de la manera correcta de iniciar a los niños en el deporte y en el fútbol. Eso lo vamos a compartir con todo el mundo. ¿Es factible pensar que se puede tener como colaboradores principales a las figuras de la liga, a los grandes entrenadores de la liga? Esa es parte de las ideas. Creemos que ellos son los mejores vendedores o comunicadores de esto. La gente, si les digo que Jaredo, que Claudio Suárez o que Beto García Aspe les van a dar un consejo, lo van a escuchar más que si se los doy yo o si se los da un vocero de la federación. Entonces, sí, es algo que hemos considerado. No solo jugadores, también técnicos, que también tienen mucho que compartir. Pero esa es la idea, buscar estos interlocutores que nos ayuden para compartir esto y que tienen obviamente mucha más credibilidad y que la gente va a recibir muy bien el mensaje viniendo de estas leyendas del fútbol mexicano. ¿Tienes una idea de cuándo podremos empezar a ver la ejecución de este plan ya, la puesta en marcha? Nuestra ambición, que no estoy seguro si llegamos, pero nuestra ambición es arrancar en el siguiente ciclo escolar, es decir, tenerlo listo ya para agosto o septiembre y es algo que seguramente iremos perfeccionando, pero queremos ya salir a convocar para que el primer gran torneo escolar culmine en el 25, con la terminación del año escolar 24-25. O sea, es uno de los temas que le hemos dado mucha importancia y que estamos ya casi listos para sacarlo. ¿Parte de esto es una certificación, por llamarlo de alguna manera, de maestros de capacitadores? Estamos creando dentro del módulo, los módulos de capacitación, un módulo básico, que es de menos horas y que se va a hacer completamente gratuito para que cualquiera pueda entrar y conocer el modelo de fútbol que estamos proponiendo. Y a partir de ahí muchos se van a enganchar y van a seguramente a querer seguirse capacitando con el sistema que tiene la federación de la licencia pro ABC en este momento y posiblemente agregando un D para el trabajo de entrenadores que trabajan más con niños. Quiero entrar en un capítulo final, a reserva de si tú quieres agregar algo, porque tú lo sabes ya, lo has vivido en estos meses, en este año y antes también en otras gestiones subpolísticas. Pero hablaba yo de lo frágil que puede resultar un proyecto de una naturaleza tan noble, tan profunda al mismo tiempo, porque estás a expensas, ya estás un poco yo creo que saturado de que te preguntemos esto, del resultado de la selección mexicana de fútbol, que parece que es lo único que importa muchas veces. Y entonces, si gana la selección, si gana pero no juega bien la selección, si esto o lo otro, hay tanta opinión tan crítica, yo decía la otra vez que nos reunimos contigo, tan deformada también, lo digo yo, no quiero que tú te comprometas, tan falsa, tan tramposa para generar audiencias y rating, está todo muy ensuciado, desgraciadamente. ¿Qué te da a pensar eso? Cuando tú estás planteando algo serio, profundo, que involucre además el concurso de todos, para poder, no es nada más de ustedes, ¿no? Y cuando ves tanta ligereza, cuando ves tanto juzgarte, no, no, no sirve la nueva gestión, porque la selección no ganó la Copa América. ¿Qué te hace pensar eso? Yo me tengo que enfocar en lo que yo puedo modificar. Hoy, como lo he comentado en esta entrevista, estamos enfocados en un proyecto de largo plazo, un proyecto que mejore el fútbol desde las bases, desde los entrenadores, y que genere los sistemas y los proyectos que tenemos que tener para tener un mejor fútbol. En el tema de la selección, nuestro trabajo es dotar de la mejor infraestructura posible a todas las selecciones nacionales, y en particular resalto que estamos dando mucha importancia al fútbol femenil, al proyecto que tenemos con la mayor, que la queremos, está más atrás en el ranking, y queremos que esté al mismo nivel, lo mejor que la varonil. Y entiendo que finalmente los resultados dependerán en mucho del cuerpo técnico, dependerán de los mismos jugadores, pero lo que pueden estar seguros es que las selecciones nacionales van a tener la mejor infraestructura de apoyo, buscaremos rivales también cada vez de más nivel para que tengan la fuga y la preparación. O sea, vamos a hacer todo lo que está de nuestra parte para que las selecciones tengan las mejores condiciones. Esto no es garantía de triunfo, porque finalmente la selección depende de los jugadores, depende del cuerpo técnico, y depende del rival, que hay rivales muy poderosos, fuertes, que nos van a tocar en Copa América, en Copa del Mundo, pero bueno, hay que prepararnos para competir con lo mejor de lo mejor, cambiar la mentalidad, y eso también toma tiempo. Entonces, entiendo lo que me dices, es algo que está fuera de nuestro control, nosotros nos estamos enfocando, lo que sí podemos controlar, que es generar las condiciones para que las selecciones tengan mejor desempeño, y sobre todo trabajar en alimentar de mejores futbolistas a las futuras selecciones nacionales. Qué bueno, pues ojalá que los directivos estén muy enfocados en esto que mencionas, y que cada vez se vaya ampliando más este tema, porque cuando se discute siempre de algo, insiste, es lo ligero, y hay una discusión profunda, a la que normalmente como sociedad, luego no le queremos entrar, y ustedes están planteando esto a fondo, ojalá puedan trabajar a gusto, ¿qué te puedo decir? Y pues que cuentes con el apoyo de nosotros también, con lo que te podamos ayudar a difundir cualquier estrategia de comunicación que ustedes hagan, es algo novedoso, y es algo necesario sobre todo. Entonces, no sé si tú quieras decir algo más, hacia el público, hacia los propios directivos, los medios, de lo que viene para ti, de la gestión, de los apoyos que necesites. Bueno, primero agradecerte el ofrecimiento, de que tengamos aquí un espacio para comunicarnos, y encantado de que lo sigamos usando, es importante comunicar esto, y por otro lado, quizá reiterar, que la idea de Juan Carlos Rodríguez, cuando viene a estar al frente de este gran proyecto, es cambiar la forma en que trabajamos, en el desarrollo del fútbol mexicano, y los futbolistas, y también cambiar la manera en que el lado del espectáculo, de la Liga MX, se interactúa con el público mexicano, sea un mejor nivel, que la experiencia del aficionado sea mejor. Se está tratando de que el fútbol mexicano suba de nivel, tanto en selecciones y en formación de jugadores, como también en la propia Liga MX, que es una de las mejores del mundo, pero que todavía puede mejorar en muchos aspectos. Todo el trabajo está enfocado a eso, a mejorar la manera en que trabajamos en el fútbol mexicano. Gracias. 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 Gracias.